¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Amelie y el día de hoy te traigo un video acerca de qué es lo que llevo en mi cosmetiquera. Como podrás ver mi cosmetiquera es bastante gordita y está bastante grande y pesadita. Esta yo la compré en Todo Moda. Me parece que me costó $79 cuando yo la compré. La verdad es que la compré en oferta. Ustedes saben que amo las ofertas. Cuando me voy a maquillar o voy tarde para el trabajo, aquí traigo todo lo esencial. Ya no tengo que buscar entre mi colección para ver qué pongo o qué no. Las cosas que trae o los que estoy utilizando son bastante económicos. Este me gusta muchísimo. Lo utilizo sobre todo para mis cejas. No necesariamente soy del tipo de persona que se pinta las cejas a cada rato. Sin embargo, sí me gusta que mis cejas se mantengan como en orden, ¿no? Como para que se vean peinadas porque mis cejas tienden mucho a ser como un poco para acá, otro poco para allá. Entonces son como muy rebeldes. Este me gusta mucho. Es de IM. Lo primero que siempre necesitas es esto. Este es un antibacterial de Stan Home. Este me regaló muchos mi cuñada. Entonces yo siempre en todos lados cargo uno. Entonces ya sabes que antes de maquillarte siempre, 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 si vas a utilizar tus deditos o no, es importante que tengas tus manitas limpias. Así que yo siempre llevo uno dentro de estas súper cosméticas. Después, ¿qué necesitamos? Pues el primer. Aquí está. El que yo más uso es este de City Colors. Este está súper bueno. Viene en un tonito en piel. No disminuye los poros que están súper, súper más marcados, pero sí como que los disimulo un poco. De bases para maquillaje, tengo que admitir que tengo dos. Una es relativamente nueva y la otra pues es una que yo, inclusive me parece que ya le he hecho review. Es esta, la BB Cream de Garnier. El tono que yo estoy utilizando es Medium to Deep. Se me hace bastante gentil con el rostro. Y pues de base sí, lo que quiero yo es tener una cobertura más amplia. Es esta, la nueva de Cover Girl. Se llama Ready Set Gorgeous. El número que yo estoy utilizando es el 305. Se llama Golden Tan. Es justo la que tengo yo en este momento. Me ha gustado mucho, pero pues este ha sido como mis básicas en mi cosmetiquera. Mi BB Cream y mi base normal. A veces cuando quiero una cobertura entre ligera a media, las combino y se llevan bastante bien. Pero pues bueno, en mi cosmetiquera siempre cargo una BB Cream y también una base de maquillaje. Para los labios siempre traigo uno de estos, los maravillosos EOS. Y pues el que yo traigo, creo que este es de Blueberry o algo así, es de la colección nueva. Este es relativamente carito porque yo sentí que 59 pesos en el Walmart estaban como muy caros. Porque me parece que los había visto como en menos dinero. Pero bueno, aquí siempre traigo un EOS. Es que está bastante grande la bolsita, de verdad. Aquí está. Son estas cuatro las que cargo. Bueno, comencemos con la más pequeña. Esta de Color Institute la verdad es que yo la estoy utilizando porque ya me la quiero gastar. Realmente no es como mi favorita ni que la use mucho. Pero es de esas que vienen de muestra en las paletitas. No muy me gusta, sin embargo como que la quiero gastar. Entonces la metí ahí para que yo la utilice o recuerde que la tengo y la utilice más y así gastarla más rápido. Otra es esta, la de Jordana. Esta dije que era de Jordana, pero no es de Jordana, es de Quejel Javive. Es esta de la colección Premium. A mí me encanta esta. Esta sí, de verdad la utilizo yo mucho, mucho, mucho. Porque siento que me hace la extensión de mis pestañas por más tiempo. Otra que así súper ultra, hiper, mega recomiendo es esta de IM Mirada Explosiva. Hubo una temporada en la que esto estaba así literal, era un boom. Todo mundo la tenía y pues obviamente no me podía quedar atrás. Y pues me encanta. El cepillo es bastante denso. Y sus cerditas son bastante pequeñitas pero densas. Y el acabado que te den las pestañas es bastante padre. Eso sí, esta no es waterproof porque yo sudo mucho. Entonces enseguida se va. Pero bueno, esta me encanta. Y la última de la que estoy probando es esta. De hecho la tengo puesta pero no siento como que me haya hecho tanto. Es la de Magnus Lashes, la de baba de caracol. Había escuchado por ahí que esta es muy buena. Y pues ayer la encontré en el centro de mi ciudad. Así que decidí probarla. La siento demasiado, demasiado aguadita. Pero pues bueno, puede ser que por el calor que está haciendo en este momento. Como ven, las cerditas son bastante densas y cortitas. Parecidas al de IM. Así que yo espero tener mejores resultados. Voy a ver si la meto como un ratito al refri. Voy a ver qué le hago. En mi cosmetiquera, que de verdad le cabe demasiado. Tengo dos polvos. Y estos son mis favoritos. Y siempre recurro a ellos. Este, bueno, es relativamente favorito para atrás. Lo guardé en mi cajón donde tengo los demás polvos. Y pues ya lo saqué de ahí. Y miren ya, ahora sí se va a ir. Este es el Dream Matte Powder. Este es el tono Sand Medium. Como ven ya está bastante, bastante gastadito. Al fin se va a ir. Al fin me lo gasté. Pero el punto es que me encanta. Siento que en mi tono de piel de pronto llega a ser como un tanto traslúcido. Se difumina bastante bien. Y pues bueno, yo no tengo quejas alguna de este. Otro polvo que de por sí ha sido mi favorito. Es este de NYX. El Stay Matte But Not Flat. Este es un Powder Foundation. Es el tono 08 Golden Beige. Este es perfecto para mí. La verdad es que me encanta. Me encanta este tono. Como pueden ver, igual ahí se está yendo porque lo uso bastante. Es exactamente mi tono de piel apiñonado. Medio rarito. Pero bueno, este me encanta. De sombritas, como les dije, yo no suelo, en esta cosmetiquera en particular, no suelo utilizar cosas ultra caras. Porque, no, la verdad es que mi cosmetiquera anterior la perdí porque, les digo, a veces la llevo en la mano y se me olvida. Y a veces la he dejado en el taxi o así en el lugar donde vaya. Entonces, yo dije, voy a hacer una cosmetiquera con cosas bastante, bastante económicas. Que si las pierdo, aunque las pierdo, sé dónde encontrarlas, ¿no? Entonces, eso básicamente es. Tengo esta, que esta es una paleta chinita. No es la original, porque la original la tengo en mi set para maquillar. Esta es una Naked Basic, se supone. Pero esta es una versión chinita. No es original, repito. Pero me gustan las sombritas que tiene. Aquí se las voy a mostrar. Esta, como ven, ya se me manchó de la base. Pero, pues, sin embargo, a pesar de ser chinita, todavía tiene una muy, muy buena pigmentación. Las uso bastante. Además, inclusive, este tono, que se llama Faint, lo he utilizado como contorno y me ha servido bastante bien. Lo que me gusta es que son mate. Y este negrito pigmenta bastante bien, a pesar de ser chinita, me gusta mucho. Pues, obviamente, no puede faltar el famosísimo Pizú. Y, pues, este es el cuarteto número 12. Como ven, son unos tonos tierra. Yo, por lo general, no importa que sigue de día a de noche el trabajo, la escuela, o vaya a salir algo así súper descompanante. Siempre he visto en tonos bastante tierra. Entonces, esta paleta yo siento que de pronto me salva la vida. Me gusta mucho, mucho, mucho. Los colores, como siempre ya saben y ustedes seguramente conocerán a Pizú. Tiene una calidad impresionante, impresionante en sus sombras. Y esta me encanta, súper, súper recomendado. Este es el cuarteto número 12 de Pizú. Para blushes, tengo que decir que, milagrosamente, solo cargo dos. Y son mis ultra favoritos. Bueno, son tres. Ya me acordé que son tres. Aquí está el tercero. Bueno, pues, tengo las tres presentaciones. En crema, en polvo y esta que es como en un chapstick o algo así. Es como un, como en barrita. Y pues, bueno, de los tres que traigo aquí, este es el que me salva la vida. Este lo compré en dos pesos y es algo de Mille Shine, no sé qué, porque ya ni siquiera tiene el nombre. Es el número dos. Este, de verdad, que me súper ultra encanta. Este me salva la vida y por dos pesos, la verdad, es que yo soy súper ultra feliz. Les voy a mostrar y les voy a hacer el swatch de mi bebé. Es así, de esos que aprietas y sale. Aquí está. Aquí está. Un poquito para no desperdiciarlo tanto. Pues, bueno, lo voy a colocar aquí. Y pues, pueden ver que se difumina perfectamente. Al ser en este formato, me dura bastante, bastante. Muchísimo más de lo esperado por dos pesos. La verdad es que yo soy ultra feliz con esto. Es un tono como rosita apagado, precioso, precioso. Me ultra, ultra encanta. Y les repito, lo encontré en el centrito y me costó dos pesos. Este que es formato más en barritas. Se llama Water Lily. Este es el número diez. Este es en formato de, como de crayoncito o de barrilito. No sé cómo le digan a estos. Pero sí, vean. De hecho, perdí un poquito la forma. Pero lo utilizo más como un iluminador o un blush iluminador. De hecho, aquí lo llevo en la parte de arriba. Me gusta mucho. Siempre lo he utilizado. Sobre todo en los días que hace súper, súper calor aquí en Chitumal. Este es así como mi básico. Todos siguen en esa tonalidad de un rosa quemadito bastante hermoso. Y pues de Marifere. Inclusive es el único cosmético que tengo de Marifere. Es este blush. Y se llama Rose Petal. Me gusta que es un rosita bebé bastante bonito. No es polvoso. Y también sirve como sombra porque yo lo tengo en la partecita de abajo. Estoy sudando mucho porque hace muchísimo calor. Pero bueno, este viene así con el grabado hermoso este. Y también lo puedes utilizar como sombrita. Vean nada más. Aquí está. Vamos a ponerlo acá. Vean nada más. Es este. Como pigmenta. Pigmenta bastante bien. Lo puedes utilizar de las dos formas. Como sombra o como blush. Pues básicamente muchas de las cosas que traigo en mi cosmeticala las uso para las dos funciones. Por esa misma razón para no estar cargando mucho. Así que a veces cargo como mucho de todo. Yo creo que sí. Como ven, ya vamos como a la mitad de todo lo que traigo aquí. Ahora vamos. Ah, miren. Me faltaron dos máscaras para pestañas más. Tan, ta, ta, tan. Me faltaron estas dos. Les digo que traigo mucho de todo. Entonces, esta es la Cover Girl. La Lash Blush o algo así. Esta la uso bastante. Además me gusta que sea waterproof. Yo creo que yo estoy muy enamorada de esas cerditas que son súper, súper densas y cortitas. Siento que ayudan bastante, bastante a las pestañas y a mantener el doblez. Y esta que es la clásica Colosal, que igual esta ya tenía poquito y ya la quiero acabar. Así que también la cargo por aquí. También cerdas bastante densitas, pero estas son un poquito más largas. También muy, muy buenas estas. De correctores la verdad es que solo tengo dos, que son los que así regularmente uso y son los que más, más uso. Son estos dos. El Fit Me de Maybelline. Aquí está. Este es el tono 25 Medium. Me súper encanta. Me ayuda bastante a disimular la ojera. Además no me pongo como mucho. Solo me pongo en esta parte y lo difumino bastante bien. Pero pues este es como mi corrector ultra básico. Y si lo que quiero es tener como un iluminador y corrector, el que utilizo. Y sin lugar a dudas voy a regresar rotundamente a él. Este lo compro, lo compro, lo compro porque me encanta. Es este, el Edge Rewind. El tono que uso es el Neutralizer. Así que me encanta. Este es como de las cositas que más caras puedes encontrar en mi cosmetiquera. Porque todo lo demás es súper, súper económico. Pero este me gustó mucho. Y yo creo que no hay nadie que les diga que les sale malo. La verdad es que está súper, súper padre. Pues bueno, como ven, ya queda menos. Bueno, siempre traigo una pinza. Porque no está de más traer una pinza para el cabello. También traigo un enchinador de pestañas. Este lo compré en el centro. La verdad es que me ha gustado. No tiene ni marca ni nada, como pueden ver. Pero me gusta mucho. Bastante práctico, bastante bueno. Y me encanta. También traigo una tonita. Me dan toda feita ya para el pelo. Y esto está maltratado a la pobre porque la comió mi perrita. Pero bueno, traigo también una tonita para el cabello. Una pinza para cejas. O una pinza normal. Yo, así de verdad, yo creo que entre broma y broma dicen que la verdad se asoma. Pero yo de pronto empecé bromeando con mi esposo diciendo Ay, es que los sábados son sábados de depilación en la oficina cuando no tengo que hacer nada. Y entonces de verdad se ha vuelto una rutina los sábados cuando no. De pronto así llega la hora como 3, 4 que ya no tengo tanta carga de trabajo. Y no tengo nada que hacer mientras espero que me llevan mi comida. Me depilo. Entonces ya se convirtió en una costumbre. Así que definitiva es sábado de depilación. Yo creo que vamos a los delineadores. Ya para casi acabar todo lo que traigo acá. De delineadores, este es como el más caro que cargo. Este es el Tattoo Liner de Kat Von D. Este está súper ultra padre. De verdad, se los ultra mega recomiendo. Este además trae un súper seguro en la tapita para que no se doble la puntita. Ahí pueden ver ustedes la puntita que es ultra finita. Súper, súper buena para hacer el Kadai sin complicarte tanto. Además el negro que tiene es súper, súper padre. Y cuando lo cierras, a ver si lo escuchan. ¿Te oyeron? Tiene como un click de seguridad para que la puntita vaya bastante segura. Que me gusta mucho. Estos dos la verdad que a mí no me funcionaron. Son malísimos. Pero me niego a tirarlos y ni modo hay que utilizarlos. Así que son este de Itálica y este de Almay. Son dos delineadores de esos del tip de fieltro malísimo, horrendo. Pero bueno, este de Almay. Si bien es que tiene una pigmentación en tono gris, petróleo y queda mate hermoso. Se corre a morir de verdad malísimo, malísimo. Pero bueno, este costó algo carito. Así que en definitiva lo tengo que terminar. Y pues bueno, también anda por aquí en mi cosmetiquera para terminarlo. Este de Itálica yo lo compré porque me dijeron que era bueno. Que lo tenía que comprar, que lo tenía que probar. Pero la verdad es que es súper malo. Quizá al fin me lo termine en los maquillajes de Halloween. Pero bueno, igual es del tip de fieltro malísimo. Aquí está. No, me gusta. La verdad es que es súper malo. Se corre bastante. Así que, pues bueno, delineadores súper súper baratos. Y que les pueda recomendar. La verdad es que esto ahorita no tengo como uno. Así que si quieren recomendarme algún delineador líquido. Súper súper barato. Déjenme en la partecita de abajo para que yo lo busque por aquí. A ver si hay. De labiales. Pues estos son mis cuatro básicos. El primero es este mate de NYX. Se llama... Strawberry Daikiri. Es justo el labial que yo tengo. Me encanta. La verdad es que es bastante padre la tonalidad que tiene. Es como un enrojizo, naranjoso. Les voy a hacer el swatch. Pero queda mate. De hecho se ve como rosa. Pero no, la verdad es que es como entre rojo y naranja. Bastante bonito. A mí me encanta. Este es como de los más básicos para mí. Pero yo creo que más bien el tono entre nude, naranjoso, terracota es como lo mío. Porque inclusive el siguiente que es de Milani es muy parecido a este. Ay, no quiere salir. Y bueno, este es el que casi se me... Ya va a morir. Este es el tono Natural y Chic 25. Aquí está. Natural y Chic 25. Como ven, ya está a punto de irse. Yo creo que este es el único labial que ha llegado tan lejos a punto de irse. Porque este de verdad amo este labial con toda mi alma, mi vida y mi corazón. Les voy a hacer un swatch de mi bebé. Van a ver que los tonos de verdad son muy parecidos. O sea... Este es el de NYX. Y este es el Natural y Chic. Este es ligeramente más oscuro que este. Más tirando a rojito. Pero pues sigue encantándome. Los amo. El siguiente también es de NYX. Es este. Copenhagen. Pues ahorita está como la temporada de los labiales ultra oscuros. Y ultra padres. Y pues bueno. Tengo este que me gusta mucho. Este igual es relativamente caro. Este es como un... Moradito. Uva. Sangría. Algo así. Aquí está. Vamos a acercarlo. Aquí está. Este es Copenhagen. De NYX. Este es Natural y Chic. De... Milani. Y este es el Strawberry Daiquiri. De NYX también. Y pues finalmente es este. Este es de la marca... G-Cats. Este es un Hydrating Lip Stain. Según deliciosos de 24 horas. El color está bastante neón. Pero bueno. Me gustó. Así que yo dije... Ay. De vez en cuando cuando yo me enloque lo quiero acusar. Entonces. La verdad es que el aplicador es bastante... Bastante desagradable. Así es cero que te ayuda a aplicártelo. Pero bueno. Aquí les voy a hacer el swatch. El tono es como un tono entre rosado, naranja, neón. Aquí está. O sea. Yo creo que no hay pierde. Literal es neón. Pero bueno. Se ve padre. Y a mí me gustó. Así que aquí está. Pues bueno. Es este también de Yelash. Abajo les va a aparecer el nombre completo de este. Y pues bueno. Estas son los pinceles. Que considero ultra, 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 ultra básicos. Para maquillarte. Porque la sombra yo luego tiendo a hacerlo con mi dedito. Así que estas son las que entran en mi cosmetiquera. Y pues son las que más uso. Vamos a comenzar con esta. Que esta es una de las típicas chinitas. Es una kabuki planita. Y esta la utilizo para aplicarme polvos. Para las bases, el corrector y todo eso. Y difuminar y aplicación y todo eso. Utilizo esta. Que esta es una esponjita. La verdad es que el tamaño es bastante conveniente. Porque es bueno para la base. Y para estas zonas de difuminación. Aquí. Es bastante conveniente. Como pueden ver inclusive ya. Va a morir. Que ya se rompió. Pero bueno. Es bastante práctica esta. Y para la aplicación de bases también. O para difuminar. Utilizo esta. O la aplicación de los productos en crema que tengo. Que esta es en una réplica de la Real Technique. La Stepping Blot. Stepping Brush. Mi Stepping murió. Literal. Si la tengo por acá. Pero así se abrió. Y se le salieron las cerdas. Terrible todo esto. Así que yo creo que voy a comprar una nueva. Porque he sido un poco de vergüenza. Y bueno. En fin. Utilizo esta. Que es una chinita. Para difuminado. Y a veces aplicación de la base. Para la aplicación de polvos. Utilizo también esta. Que es una chinita también. De Make Up For You. De la misma marca que la Kabuki. Todo venía en el mismo set. Es relativamente planita. Bastante densita. Me gusta mucho. Y esta es para aplicar mis blushes. Bastante práctica. Y para la aplicación. Ya sea de delineado. O por debajo de la línea del agua. Utilizo este pincel. Que como pueden ver. Es bastante. Bastante delgadito. Me ultra gusta. Y pues bueno. Eso ha sido todo. Lo que llevo en. Mi maravillosa cosmetiquera. Que ahora ya está vacía. Pues bueno. Espero que te haya gustado mi video. Aquí van a estar mis redes sociales. Si tienes alguna pregunta. Y pues bueno. Nos estamos viendo. En el siguiente video. Porque en definitiva. Ya no tengo nada más que decirte. Que comentarte. O que chismearte. Porque creo que eso. Ya lo hice. Así que. Nos estamos viendo en el siguiente video. Un besazo. Y recuerda. Que estamos de sorteo. En este canal. Y pues. Aquí abajito. Te va a aparecer el link del video. Para que vayas a verlo. Y participes. Ya me manché. Y participes. Por dos regalitos. Que tenemos. Una paleta. Y una esponja de Realte. Así que bueno. Eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en la semana. Que tengan buenísima semana. Muchos besitos. Bye. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.